Bueno amigos, así como podemos ver, hay gente enviada por Keiko Fujimori. Keiko Fujimori está enviando a gente que se infiltra acá, que quiera dividir y romper la movilización. ¡Eso! ¡Que se vaya! 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 Está mandando a venezolanos, manda a venezolanos a querer disuadir la marcha de no a Keiko. ¡Eso, eso, eso! Acá estamos justamente contra la corrupción y viene acá a querer disuadir la movilización y la marcha. Acá estamos Tacna, Tacna se levanta ante los actos de corrupción de Keiko Sofía Fujimori. La población ha venido acá, pero lamentablemente hay personal que son venezolanos enviados por la mafia criminal de Keiko Sofía Fujimori para pretender disuadir la movilización. ¡No podemos permitirlo! ¡No podemos permitirlo! ¡Encima extranjero, venezolano! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Venezolanos! ¡Encima mandas Keiko! ¡Keiko manda a venezolanos a querer disuadir! ¡Keiko manda a venezolanos a querer disuadir! ¡Keiko manda! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Estamos en la marcha contra la corrupción! ¡Aléjate! ¡Guarda tu distancia! ¡Guarda tu distancia! ¡Aléjate! 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 ¿De qué nacionalidad eres? ¡Dios te bendiga! ¡Hola! 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 ¡Sál! ¡Dios te bendiga! ¡Aca estamos justamente para luchar contra la corrupción! Comparte la transmisión porque la lucha continúa. Acá yo tengo en manos... Siempre se va a luchar en contra de personas que quieren gobernarnos. El requerimiento de acusación penal contra Keiko Sofía Fujimori por organización criminal. Oye, ¿tú también estás en lo mismo? Bien, bien. Bueno, señores, lamentamos que personas quieran disuadir la marcha, no a Keiko. Aquí, ciudadanos conscientes presentes, nos estamos autoconvocando de una manera independiente a efectos de impulsar la lucha contra la corrupción. Ciudadanos independientes en contra de la corrupción y en contra del fraude electoral. ¿Ok? ¡Despáchenlo a ese venezolano! ¿Qué quiere ese venezolano? ¿Por qué disuades? ¿Qué quiere? No sé quién quiere. ¿Qué quiere? ¿Cuánto le ha pagado Keiko? ¿Cuánto le ha pagado? ¿Mil dólares? ¿Cuánto te ha pagado Keiko? ¿Cuánto te ha pagado Keiko? ¿Cuánto te ha pagado Keiko? Te invito a que te retires, señor de nacionalidad, ¿qué eres? Venezolano. Señor de nacionalidad venezolana, te invito a que te retires. Te invito a que te retires. ¡Retírate! 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 ¿Por qué te ocultas detrás de un libro? Esta es la Biblia. ¿Por qué te ocultas detrás de un libro? La Biblia. Te invito a que te retires. Mira, así es Keiko Rata Fujimori. Así es Keiko Rata Fujimori envía gente para disuadir. Encima gente extranjera. ¡Retírate, por favor! ¡Vete a tu país! ¡Vete a tu país! ¡Vete a tu país! ¡Retírate! ¡Retírate! ¿Por qué vienes a interrumpir la marcha? No a Keiko. ¡Léale la Biblia! ¡Léale la Biblia a Maduro! ¡A Maduro léale la Biblia! Bien, no vamos a distraernos, no vamos a distraernos por este tipejo de nacionalidad extranjera que viene a opinar acá en el Perú sobre la situación política. Acá los peruanos somos los más llamados a organizarnos frente a toda esta situación política. No vamos a ir a un extranjero a darnos cátedra de política sobre lo que sucede en el Perú entero. ¿Ya? En ese entender, ya no nos distraigas, no nos distraigas, retírense, retírense. Aquellos que están a favor de la corrupción, aquellos que están a favor del fraude electoral, aquellos que defienden a la organización criminal que ha sometido a las autoridades de la OMPEN, por favor, se les invita a que se retiren de buena manera. O sea, si es que son enviados por el partido de la CA, yo los invito a que reflexionen su voto en estas elecciones de segunda jornada. Acá somos ciudadanos independientes, aquí somos ciudadanos independientes sin banderas políticas. Hay una bandera del Tahuantinsuyo que representa al Perú profundo, pero eso acá, acá no hay banderas políticas, acá no hay banderas políticas. La bandera de la huifala no es una bandera política, por si acaso, es un emblema. La huifala es un emblema del Tahuantinsuyo, no es bandera política. En ese entender, nosotros vamos a continuar con la actividad. No tenemos por qué permitir que nos visuaran o que busquen pretender que la marcha se frustre. No, vamos a continuar, porque queremos expresar nuestro desacuerdo total y el respaldo a la acusación penal elaborada por José Domingo Pérez y por Rafael Vela, que se ha acusado mediante oficio al Poder Judicial, al Juzgado Penal de Lima, para que se le imponga 30 años de cárcel. Para que se le imponga 30 años de cárcel. ¡Múltela! ¡Póngale su multa! ¡Póngale su multa! En ese entender, todos unidos, a ver, yo creo que esta convocatoria es pacífica, pero que no vengan a provocar, esta es una movilización pacífica. Si es que quieren debatir con argumentos, muy bienvenidos, pero que no vengan a tratar de pretender defender a una organización criminal, denominada así por el fiscal José Domingo Pérez. A ver, ese señor venezolano enviado por la organización criminal de Keiko Sofía Fujimori, que se le intervenga y que se le exija su documento nacional de identidad, si es que está en el Perú, con la debida documentación, a ver, si es que Migraciones lo tiene registrado en la base de datos, a ver, a ver, Migraciones, Migraciones, que se lo lleve, está interrumpiendo acá una actividad. Compartan, te estás haciendo famoso, la señora también se está haciendo famosa. Compartan, compartan, compartan. Me parece que quien está digitando al joven venezolano, miren, le está dando indicaciones, le está dando indicaciones. Ándale, dice, mira. Es la señora, es la señora, no es él, es la señora, la que está manejando todo eso, la señora. Ya. Mira bien, cuánto le estará pagando, si no, no te van a dar tu salario. A ver. Bueno, vamos a, si no es que es molestoso, ya hay que, es molestoso este tema, es molestoso. Es molestoso. Hasta que le da las directivas ahí. Haz esto, haz esto, haz lo otro, le dice. Cuánto le ha pagado, cuánto le ha pagado. Seguramente quiere cobrar en lo que le ha pagado. Vamos a continuar, ya. No nos vamos a distraer, compañeros, ya. Si no, que este tipo de cosas a nosotros nos, nos genera un malestar. Nos incomoda. Nos incomoda, como dice el compañero Ríos. ¡Vamos a tu corazón! ¡Vamos a tu corazón! ¡Vamos a tu corazón! A ver, compañeros y compañeras, tengan todos muy buenas tardes. Con las disculpas del caso, por la situación presentada por un ciudadano venezolano que quiere irrumpir, vamos a ignorarlo. Vamos a ignorarlo. Está en documento. Vamos a ignorarlo. Pero vamos a proseguir, puesto que esta reunión pacífica ha sido justamente autoconvocada por la misma sociedad civil de Tacna y no solamente se está dando aquí en Tacna, sino también se están reuniendo a nivel nacional en todo el Perú, en todas las plazas de armas de todo el Perú. Desde ayer ya empezó, desde ayer ya empezó. Es por eso de que el día de hoy, en el debate presidencial, le han echado agua a Keiko. Le han expulsado con agua. Le han dicho que no la quieren. Y de esa manera, es un repudio total, no por actos que estén en situaciones muy bien nombrada la señora Keiko, sino por actos contra la administración pública, delitos contemplados en el Código Penal. Nosotros hablamos con base y con fundamento jurídico. Yo tengo en manos acá la carpeta fiscal que justamente en la disposición de conclusión de investigación preparatoria es del caso 55 de 2017, la disposición de emitir el 11 de marzo de este año, hace no más de un mes, donde el equipo especial que se encarga de las investigaciones por delitos de lavado de activos, por delitos contra la administración pública, por delitos de organización criminal, de conformidad al nuevo Código Procesal Penal, ha procedido a emitir esta disposición fiscal. Esta disposición fiscal que yo tengo acá en manos es justamente la conclusión de la investigación y dada la conclusión de la investigación, el fiscal Domingo Pérez y Rafael Vela ha procedido al requerimiento fiscal de acusación ante el juzgado penal de Lima. a quienes se les está requeriendo la acusación es justamente a Keiko Sofía Fujimori Fujimori, a su esposo Mark Vito y a la Organización Política Fuerza Popular. se les está pidiendo 30 años de cárcel, 30 años de cárcel por liderar una organización criminal. Esto no es invento mío, esto no es invento de Alarcón, esto es un documento elaborado fehacientemente por el Ministerio Público. Los documentos hablan, papelito manda, como dicen, papelito manda. Entonces, en este documento que consta de 11 páginas, se ha desarrollado toda una tesis fiscal donde se ven temas inclusive hasta hablando del tema de narcotráfico, porque las investigaciones han ido más allá a temas de lavados de activos, donde se utilizaba a una organización política para el lavado de dinero. ¿Dinero de dónde venía? de Olebrecht, venían del grupo Intercor, del grupo La República, venían de la Confiep, venían dineros malavidos que ingresaban a las arcas del partido Fuerza Popular y que todo ello lo querían pasar mediante una entrega de supuestamente aportes en un cóctel. ¿Cómo van a acumular más de más de dos millones en un cóctel? Oiga, son amigos muy millonarios, pero eso quiere decir de que los intereses de un Estado, de un gobierno, no pueden estar sometidos a dándivas económicas, eso se llama coima y eso es un delito. Los ministerios no pueden estar sometidos a los intereses de los grandes grupos de poder económico, los intereses deben ser para el pueblo, no para el gran empresariado. Lo que buscaban pues, justamente este partido de Fuerza Popular, señala aquí en esta disposición fiscal de que estos dineros eran mal habidos y que ingresaban, inclusive derivan de investigaciones contra marvito por tráfico ilícito de drogas. Eso no lo dice Mauricio Alarcón, eso está en la carpeta fiscal, repito, número 55 2017. En determinado momento de esta investigación se requirió de conformidad al nuevo Código Procesal Penal la prisión preventiva para Keiko Sofía Fujimori por 36 meses y la declararon fundada, le dieron prisión preventiva a Keiko Fujimori. Sin embargo, Keiko Fujimori no está libre porque sea inocente, no, Keiko está libre porque acreditó ante el juzgado de que era vulnerable al COVID, no la ven subidita de peso dijo que era vulnerable al COVID, dijo de que era susceptible a la enfermedad y que de conformidad a la ley de deshacinamiento de cárceles, la ley 1314-1415 que son normas que en estado de emergencia ha emitido el gobierno para el deshacinamiento de cárceles. No solamente ha salido Keiko, han salido muchos otros criminales más del mundo del jampa. Entonces, Keiko no está haciendo campaña libremente porque sea inocente, no. Keiko está haciendo campaña porque le ha tenido que pedir permiso al Poder Judicial para poder ausentarse de la región donde domicilia. Porque ella está con reglas de conducta y tiene que cumplir dichas reglas de conducta. Dentro de esas reglas de conducta estaba justamente el de no ausentarse del lugar de residencia. Keiko, como lo ven, ha empezado a viajar, ha sido otras regiones, está incumpliendo las reglas de conducta. Se le debería de revocar la libertad y de darle prisión preventiva efectiva. podemos pedir que sea puesta en cárcel. Por supuesto que sí, señor Ríos, ha estado en la cárcel y va a volver a la cárcel. Keiko va a regresar a la cárcel, pero no con prisión preventiva, sino va a regresar a la cárcel con prisión efectiva. Porque los elementos de convicción, los elementos de prueba, los medios probatorios, la carpeta fiscal en el expediente judicial, existen los suficientes elementos de convicción e indicios reveladores de ilícitos penales que contempla el Código Provisional Penal. Es por ello de que en todo el Perú tenemos que organizarnos porque nos estamos enfrentando a una organización criminal. Lo que ha sucedido en la primera jornada electoral es vergonzoso. En todo el Perú nadie ha votado por Keiko, pero no sé cómo ha pasado a la segunda vuelta. Pregúntense eso. Es por eso de que en las redes sociales y se ha hecho viral es que han encontrado en las áuforas células marcadas con la K. Y eso está en investigación todavía. Y aquí en Tacna también hay una compañera, dos compañeras, valientes damas que han denunciado un fraude electoral. Dentro de ese fraude electoral justamente está involucrada este partido de la K. entonces todos estos hechos todo este mal accionar de una organización criminal nos llevan a autoconvocarnos, nos llevan a dar una voz de protesta porque no podemos someter los intereses del Estado a estos grupos de poder económico que financian con dineros mal habidos con dineros mal habidos en las campañas para después entregarles a sus intereses a esos grandes grupos de poder económico. En contraposición, en contra de nosotros, nosotros somos los agraviados, usted es la agraviada, usted es el agraviado, todos nosotros somos los agraviados de estos ilícitos contra la administración pública. Entonces, es deber de cada uno también ser consciente y dar a conocer estos temas ante toda la sociedad civil del Perú y que tomen una decisión firme en esta segunda jornada electoral de derrotar a la corrupción, de derrotar a tantos años sometidos en una constitución neoliberal entreguista. Ahora le toca al pueblo dar una voz de protesta no solamente en las calles sino también en las ánforas y hay que castigarlos aquellos que se han aprovechado de la buena voluntad de los peruanos en cada contienda electoral. ¡Abajo la corrupción! ¡Abajo la corrupción! ¡Abajo el fraude! ¡Abajo! ¡Que viva Tacna! ¡Que viva Tacna! ¡Bien! Bueno, compañeros y compañeras, también queremos compartir la presencia de los diferentes colectivos sociales están los jóvenes unidos contra la corrupción está el colectivo también Nova Keiko están los colectivos ciudadanos los heroicos de Tacna están los jóvenes de la pizarra justiciera está también el colectivo Pan y Rosas y los colectivos ciudadanos que se ponen de pie frente a todo acto que lleve a vulnerar la dignidad de los peruanos ahí nos tendrán a nosotros presentes para reclamar por nuestros derechos señoras y señores quiero darles cruce la palabra también a nuestros compañeros de la pizarra justiciera ya nos hemos multiplicado Luis ya no estamos solos antes salíamos uno, dos, tres, cuatro ahora nos hemos multiplicado ahora hay tres pizarras vamos a ir creciendo poco a poco cuatro pizarras cuatro pizarras vamos creciendo poco a poco por favor compañero Luis a ver acompáñanos buenas tardes a todos los amigos de la ciudad heroica de Tacna bueno amigos hemos convocado hoy día este plantón a partir de las cuatro de las tardes aquí en esta placa cela estamos reclamando porque el Perú en sí señores está corriendo un gran peligro ¿qué te dice señor Alarcón abogado? estamos en peligro estamos en peligro estamos en un gravísimo peligro yo creo que nuestra voz de protesta va a ser el día de las elecciones de la segunda vuelta electoral que se avencina ya el 6 de junio sí señores ahí tenemos que castigarlo a este partido fuerza popular de la señora Keiko Fukumori ustedes saben muy bien cómo ha manejado el gobierno tras gobierno que han ido llegando durante la gobernación durante la gobernación de su padre Alberto Fukumori ya han pasado 30 años señores y nada ha cambiado para nosotros para la población hay déficit en todos los entes del estado hay déficit en la salud hay déficit en la educación hay déficit en la agricultura y en tantas en tantos entes del estado señores que prácticamente hoy en día no corresponde al pedido del ciudadano de pie no corresponde a la atención en cada identidad del estado cada ciudadano que se va a atender en cada identidad del estado señores es muchas veces muy maltratado sin embargo es despreciado Keiko el pueblo te repudia ustedes los han vivido tanto cuando han hecho un reclamo de repente a un microempresario nacional porque de repente impusieron muchos impuestos y no pudieron pagar sus deudas inclusive también de los bancos los bancos que hoy en día mucha gente se ha endeudado con los préstamos y es lamentable que los bancos no perdonen las deudas ni siquiera el estado mismo pueda ayudar a de repente a viabilizar de repente la problemática de cada prestamista de a pie ciudadano de pie emprendedor ustedes saben señores que ya hace muchísimo tiempo desde que este gobierno entró el gobierno de Kuchinsky Keiko Fumimón y Fuerza Popular tuvo más de 70 congresistas señores y que hizo esta señora a través de la botica del chat claro que sí dictatorialmente ordenaba a su madre 70 congresistas señores para que estos 70 congresistas no pudieran viabilizar el desarrollo el progreso del Perú por eso siguen impunes este déficit ahora por esta pandemia que es el COVID-19 entonces no es como dice que los seguidores no mueve el supuesto odio a esta constitución la memoria histórica no tiene nada que ver con el odio que ella sí promueve diariamente a través de los grandes medios de comunicación y a través de estos grandes carteles que han aparecido en Lima que no solamente atacan a Pedro Castillo desde ya lo atacan sino que esa misma gente que hoy ataca eso van a ser los que desde el Congreso van a pretender atacar a la placerera a los derechos de las mujeres a la juventud y a un ciudadano y a un microempresario y no tenemos que permitir eso ustedes saben bien que ella de la cárcel de frente ha salido a postular a estas elecciones para salir 2021 señores a luchar es algo inaudito como siempre y además hoy nos ha dejado lo que está pasando aquí en nuestros queridos señores a desagraviar a la policía ahí dice nuestro compañero Río dice que la ONG tiene la culpa de guardarle la oportunidad el jurado nacional de elecciones también creo que ellos son aliados son aliados ya son aliados de la muerte de Brian de Inti en las protestas de abril son responsables de la desaparición de los feminicidios de Yurid de Noemí entonces es una institución corrupta si en todos los entes del Estado prácticamente esta señora a la misma poder judicial no hay forma de avalar un discurso como el que ya tiene a favor de los policías cuando es la policía que está contra la población es lamentable que ustedes que lo han dejado libre en libertad estando presa en previsión preventiva y ahora ella imagínense desde la cárcel está saliendo los ataques yo creo que ni un ciudadano tendría esta posibilidad como el segundo delincuente que roba por ahí un celular y que de la noche a la mañana se presente como candidato presidencial doctor Alarcón eso no le sucedería ni un ciudadano al pie hay que inhabilitarla que hay hay que inhabilitarla como dice nuestro amigo el doctor Alarcón es algo inaudito que lo que está pasando aquí en Perú y es lo que sucede prácticamente la señora es una vieja estrategia que han utilizado todos los gobiernos frente a cualquier movimiento social que ha surgido en este país cuando la población se movilizara en Cajamarca cuando la población se moviliza está peligrando está peligrando prácticamente el Perú señores esta señora Keiko Fujimori entra gobernando ustedes creen que van a poder salir aquí a la plaza Cela doctor Alarcón usted cree que la señora Keiko si llega a ser presidenta no deja salir acá de las calles va a ser una dictadora igual que su padre va a ser una dictadora sí o no dictadora igual que en el frente te va a terrujera así sea microempresario sea campesino sea ambulante sea comerciante te va a decir de frente te van a terrujear compadre y eso no queremos que suceda aquí en el Perú no permitamos hay que castigarlo con nuestro voto esta japonesa señores este es Aihuno hay que castigarlo y de una vez claro que sí hay que votar como dice con mucho sentido nada más salvando siempre nuestra patria nuestra independencia nuestra libertad así que le pido señores a ustedes abajo la corrupción abajo abajo la corrupción abajo Fujimori Nunca Más 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 así es señores abajo Keiko así es como dice nuestro compañero Ríos el maestro el maestro de todos los los luchadores de todos los luchadores sociales el maestro Ríos aquí a ver un par de palabras compañero Ríos para la gente estamos en lucha desde el año 2000 y seguimos en lucha no se acaba la lucha porque siempre se presentan nuevos casos como es la de este momento de Keiko así es compañero como lo está mencionando ya nuestro maestro Ríos se sabe muy bien que este señor dictador su padre de Keiko Fujimori el señor Alberto Fujimori se quería injustar prácticamente en el poder al doctor Alarcón ya había gobernado dos siglos y sin embargo se iba por el tercero lamentablemente el pueblo se levantó y descubrió que había hecho un gran fraude porque bajo la manga atrás de él estaba siempre Vladimir los vecinos el que manejaba todo se compraba todo se compraba todo el estado lamentablemente se compraba la OMS se compraba la OMS se compraba pobresistas se compraba jueces se compraba fiscales es lamentable que la OMS se compraba y se compraba tan viejo señores no solamente eso inclusive vendió todos nuestros recursos naturales los concesionó prácticamente a precio huevo la mayoría del congreso y eso no puede suceder señores es por eso que seguimos moviendo viviendo la pobreza es por eso que seguimos viviendo todos los que sufriendo de anemia ¿por qué señores? porque lamentablemente su padre vendió todas las empresas nacionales no solamente vendió todas las empresas nacionales asesinó yo creo que hay que acabar con el legado del régimen de 1923 a través de una asamblea constituyente libre y soberana para que sea la población organizada y que decida qué es lo que queremos es que el dictador Alberto Grimori ahora ya su hija quiere agarrar la batuta quiere agarrar el poder pero no lo permite y una vez más señores no lo vamos a ver no hay que permitir que la mesa gane con un gran fraude la señora Keco Grimori porque eso sí ya sería lamentable yo creo que todo el pueblo se levantaría y de repente habría una guerra civil y eso no es lo que queremos todos pero bueno de pie señores no queremos ver muertes en las calles no señores por eso en esta segunda elección de 6 de junio señores todos hay que castigarlo como el voto a esta señora de fuerza popular Keco Grimori es lamentable que como dice una presidiaria presa salga de frente como candidata a la presidencia de 2021 aquí en el Perú exactamente pero lamentablemente la OV está comprada el jurado nacional de elecciones también está comprada señores esto es lamentable que está subiendo aquí en el Perú muchas gracias al informativo TACNA siempre como hemos estado compartiendo diferentes actividades el informativo TACNA se ha hecho presente en la lucha contra la corrupción y este es un momento ya culminante donde tanto medios de comunicación como luchadores sociales dirigentes sociales y todos quienes sentimos ese malestar de tanto saco de corrupción tras la historia que nos ha demostrado que ha llevado a los presidentes presidente tras presidente han terminado en la cárcel todos los presidentes han terminado con requerimientos del impedimento de salida del país Alejandro Toledo está siendo extraditado pero Pablo Kuczynski está justamente también con requerimientos de investigaciones penales así mismo Ollanta Humala Nadine Heredia llámese Alan García que no descanse en paz Fujimori preso Martín Vizcarra el expresidente acaba de ser inhabilitado por 10 años para el ejercicio de la función pública entonces nos ha quedado demostrado de que las políticas implementadas durante la época de Alberto Fujimori no han sido las más beneficiosas para la colectividad muy por el contrario esta constitución del año 92 93 implantada por el Fujimorismo lo único que ha servido ha sido para consolidar todos los actos de corrupción con los contratos ley con el capítulo económico y que llega un momento que nos motiva a salir a las calles para exigir un cambio de raíz un cambio de la estructura política del Estado un cambio que nos lleve en pro de beneficio de los trabajadores en pro de beneficio de la sociedad civil ya no seguir pensando en el beneficio del gran empresariado sino de que se revierta todos estos actos en beneficio de los peruanos se acabó se acabó estamos en un momento culminante donde ya la población tiene que castigar el mejor castigo que le podemos dar a estos actos de corrupción es nunca más votando por ellos porque si el pueblo exige cambios que cambios podemos pedir si los candidatos siguen siendo los mismos entonces eso es lo que nos motiva acabar con la corrupción y buscar cambios estructurales en el aparato del Estado a que todos a nivel nacional yo sé que nos están viendo en las 24 regiones en el Callao en Lima Norte Sur Este Oeste en todo el Perú entero tenemos que rechazar todo acto de corrupción venga desde donde venga en ese entender ya todos unidos hemos movilizado de una manera pacífica en contra de todos los actos de corrupción de genocidio asesinatos donde se ha visto involucrado la familia Fujimori actos de corrupción donde los agraviados somos nosotros el agraviado soy yo los agraviados son ustedes la sociedad civil es la parte agraviada es por eso que estamos en el deber y en el derecho de reclamar y exigir de que esto termine ya y en esta segunda jornada electoral que ya se aproxima llevemos un voto consciente un voto que realmente garantice los cambios estructurales que el pueblo peruano que el pueblo peruano gracias en las elecciones que han pasado ha habido muchas denuncias de fraude electoral y cada día y cada día más están saliendo esas pruebas porque inclusive hay videos que han sido comprobados y aquí también están han habido dos casos en los cuales están encontrando actas presuntamente favoreciendo a la candidata de fuerza popular ahora lo que tenemos que hacer es obviamente seguir con esta concientización porque lastimosamente hemos visto como los grandes poderes de Lima y los grandes poderes del mundo en su conjunto están haciendo una campaña de demolición contra el profesor Castillo y así mismo también campaña de teoqueo que lastimosamente se están suscitando no solamente por los periodistas de estos canales de televisión sino también por los opinólogos los famosos opinólogos que se están facializando y eso mismo se ha notado el día de hoy en el debate que ha habido en Chota en los cuales apenas culminado el debate los opinólogos de esos medios capitalinos han han estado hablando parcialmente y lo que tenemos que hacer es es seguir con la lucha no nos podemos detener porque hay que recordar que Keiko dice nunca he estado en el poder cuando ya ha estado teniendo mayoría en el congreso con 73 congresistas sin contar también los 5 congresistas del APRA con los cuales sumaban una mayoría de casi 80 congresistas en los cuales cuando han gobernado en el legislativo se han dedicado a obstruir el desarrollo del país y principalmente se han dedicado a boicotearlo desde un principio a PPK logrando su cometido y luego han seguido con ese plan de querer llegar por asalto al poder a pesar de que en las anteriores elecciones han sido derrotados de manera justa entonces ahora en Tacna definitivamente la población está despertando yo felicito a los medios de comunicación que están presentes porque definitivamente están del lado de la verdad coberturando y obviamente lamentar de que hayan otras diarios que no vengan aquí a coberturar la corrupción ahora hay que también analizar también el tema de la acusación fiscal que tiene Keiko Fujimori con el periodo de 30 años de prisión efectiva y en la actualidad Keiko debería estar bajo esa situación porque hay bastantes elementos que confirman que Keiko pertenece a una organización criminal que tenía jueces y fiscales y así también la investigación que hace años hizo la DEA y que todavía continúa en los cuales también Keiko está presuntamente involucrada con aportes del de lavado de activos y no solamente Keiko sino también su esposo Mar Vito entonces ahora tenemos que rechazar definitivamente esas situaciones y eso se demuestra porque hay un gran antivoto un 60% jamás votaría por Keiko Kojimori sin embargo yo pienso que más de 80% sin embargo hay que estar muy atentos con la OMP porque el jefe máximo de la OMP es el señor ya se me va el nombre el Krobeto se llama así y él cuando fue jefe de la RENIEC en el año 2016 se ha reunido con Keiko Fujimori ahora con socios porque definitivamente y es que el siglo y creo que varios lo han dicho Keiko no debió pasar a la segunda vuelta ¿Está muy bien? Está muy bien la lucha y hay que aclarar de que vamos a seguir vamos a seguir convocando más marchas porque no podemos permitir de que el kukimorismo delincuencial vuelva al poder ahora hay que definitivamente lo he dicho más de una vez Keiko no debió pasar la segunda vuelta porque en verdad nadie la quiere solamente los solamente los grandes que están en la capital de la república y los grandes del mundo quieren que Keiko sea presidenta para que haya más transnacionales que se vengan a instalar en nuestro país y llevarse nuestra riqueza y muchas más cosas más que tienen en mente como por ejemplo querer que Conga y que Amaría vayan por ejemplo porque grandes intereses de querer llevarse nuestros recursos porque somos el país con los recursos naturales más ricos del mundo es el Perú porque tenemos todos los climas del mundo ahora también hay que mencionar de que quienes están acompañando ahora a Keiko Fujimori es la vieja guardia porque está por ejemplo está Carmen Lozada por ejemplo en el equipo técnico de Keiko Fujimori y todos sabemos que Camucha Lozada ha estado siendo congresista del gobierno de Alberto Fujimori y nos ha traicionado a Tangna desde los 90 que se quiere siglo muy bien y así mismo también hay está por ejemplo Galarreta por ejemplo comparta que ha sido denunciado en su momento por la compra irregular de Toltas en la junta directiva del Congreso de la República cuando en realidad en vez de ello debía de haber usado esos recursos para poder mejorar la educación por ejemplo así que yo definitivamente yo estoy aquí felicitando yo también como joven de la universidad porque basado de Broman yo también voy a seguir así en la lucha porque no solamente soy luchador social sino también soy estudiante de ciencia de la comunicación de la universidad porque basado de Broman y de seguro en las siguientes convocatorias se va a sumar más gente tengo más gente de mi facultad porque tenemos que decirle Fujimori nunca más 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 no más ratas en el Perú Keiko no más ratas en el Perú Keiko escucha el pueblo te repudia Keiko escucha ¡El pueblo te repudia! ¡El pueblo te repudia! ¡Bravo! ¡Bien! ¡El Perú Consciente no apoya a los delincuentes! ¡El Perú Consciente! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, compañeros y compañeras! ¡Señoras y señores! Estudiantes independientes, jóvenes, damas, caballeros También nos acompañan A distinguidas personalidades de la región de Tacna Con nosotros también Una ilustre dama tacneña A quien yo le pido un aplauso Puesto que nos acompaña Doña Celia Gómez Adelante, por favor, Doña Celia Gómez Aquí, para que le escuche el Perú entero Y sepan la posición de la mujer tacneña Una madre para todos Muy buenas tardes, hermanos míos Estoy indignada y muy molesta Con esta ladrona Keiko Fujimori Y he escuchado el debate que ha habido hoy día Felizmente, nuestro candidato ha salido bien Bien, bien puesto Mujeres de mi tierra ¿Dónde están valientes y aburridas? Luchemos todas juntas por un Perú mejor Porque usted es querida ¿Dónde están las mujeres de mi tierra? Mujeres de mi tierra Vengan, que tenemos que luchar Contra esta ladrona Debe estar en la cárcel Porque salió de la cárcel Y luego postuló ¿Cómo es esto que la ONG está con ella? ¿Cómo es posible que no haya justicia para nosotros? Mujeres de mi tierra Valientes y aguerridas Luchemos todas juntas Si esta ladrona Esta ladrona No debe ser La presidenta ¿Cómo engaña? Si estuvo en la cárcel Y salió porque iba a haber COVID No es posible que le hayan dado tanto Ha habido tantos braudes Y no hay justicia para nosotros Luchemos todos juntos Mujeres de mi tierra ¿Dónde están las mujeres de mi tierra? ¡Dónde están los pandeños! ¡Dónde están los pandeños! ¡Aceptamos! Yo quisiera Que siempre estemos unidos Porque si esta ladrona Nos va a engañar Más cerca del micrófono No se escuchó Yo quisiera Que estemos siempre unidos Porque si esta ladrona Nos va a robar Tenemos que estar todos unidos Para luchar todos juntos Porque no puede ser Que nadie nos oiga Porque esta es una injusticia Que estamos viviendo Lo que nunca hemos vivido Porque ha habido tantos robos Que nos han En las Votaciones Han habido Fraudes En todo el Perú Y como, como no Nos han hecho caso En los reclamos que hemos hecho Por eso yo les digo a todos Estemos unidos Y vengamos más A estas luchas Para que nos escuche El pueblo del Perú Que viva Tanda Que viva Que viva el Perú Que viva Que viva el Perú 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 ¡Las esterilizaciones forzadas no se olvidan! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! Bien, gracias Madrecita Linda, siempre acompañando las movilizaciones. Una dama, así como la ven, como todos ustedes, al igual que nosotros, nos unimos, nos unimos con todos aquí a los pueblos para dar a conocer nuestra posición. Y nuestra posición es contundente contra la corrupción. A ver, también queremos dar el uso de la palabra a una representante del colectivo Pagui Rosas, por favor que nos acompañe. ¡Adelante! Buenas tardes con todos los que se han podido personar aquí a la Plaza de CELA. El día de hoy es un día conmemorativo a todos los trabajadores que día a día dejan en el trabajo y generen las ganancias y las riquezas de nuestro país. El día de hoy recordamos a estos trabajadores y por ello también es que estamos aquí, porque en el gobierno de Fujimori fueron muchas las leyes antilaborales, antiderechos, que atentaron con miles de trabajadores, donde les dejaron en las calles, donde muchos padres se quedaron sin trabajo y que hasta el día de hoy padecemos la tercerización laboral, el régimen CAS y para la juventud leyes como el régimen laboral para jóvenes que querían implementar para que saliendo de las universidades vayamos a las fábricas a trabajar gratis porque teníamos que hacer prácticas. Ese tipo de leyes que benefician a los grandes empresarios son las que quieren hacer pasar en el gobierno de Fujimori. La señora Keiko dice ser mujer y ser madre, pero acaso no recuerda que en el gobierno de su pueblo se esterilizaron a las mujeres como si fueran ganados y eso las mujeres de Pan y Rosas no olvidamos y no perdonamos que hasta el día de hoy estas mujeres no encuentren justicia y que tengan que padecer los males que ella y su útero no los padecen. Por eso hago un llamado a toda la juventud a que por memoria, por dignidad, por historia tomen conciencia de que este voto a favor de Keiko de este voto de miedo que muchos quieran emitir, un miedo infundado. Más miedo nos debe dar entregar el país en manos de personas que están involucradas en lavados de activos y narcotráfico. Aquí en Tegna se viven casos de trata de personas que yo creo que la señora no es ajena. por ello todos decimos fuerte que por justicia y por dignidad el fujimorismo no va a pasar y Keiko va a caer junto a todos sus secuaces, junto a toda la corrupción que ha hecho. No podemos olvidar que salimos a las calles y que tenemos en nuestra espalda el nombre de Brian y de Inti que lucharon contra la corrupción y que el día de hoy quieren que emitamos un voto a favor de esa gente corrupta que se quiere sentar en el sillón presidencial para seguir enriqueciéndose, para seguir ganando a costa del bolsillo del pueblo. por justicia y dignidad fujimori nunca más por justicia y dignidad fujimori nunca más por justicia y dignidad fujimori nunca más no tenemos miedo no tenemos miedo una pregunta disculpa no es una opinión y van a votar por 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 no podemos permitir bien muchas gracias a ver justamente todos nos estamos uniendo aquí cada uno de ustedes con su participación queremos darle a conocer a todo el perú entero nuestra posición nuestra posición justamente es lo que señalan cada uno de los carteles y letreros que tenemos acá los ciudadanos conscientes y presentes Tacna le dice Tacna contra a ver mamita arriba arriba el letrero Tacna contra el régimen del 93 no a Keiko un aplauso no a Keiko así mismo allá la juventud dice su letrero celeste Tacna tiene memoria un aplauso para la señorita así mismo así mismo lo que señala el caballero ahí está Policarpio Policarpio nos dice fujirratas no pasarán no a Keiko abajo el neoliberalismo abajo así mismo nos señala ahí está el caballero con todo respeto por supuesto un heroico un heroico de Tacna el señor Jonathan el padre de Noemí por favor arriba el letrero nos dice contra el régimen del 93 aplausos para el caballero luchador social así mismo la juventud de las pizarras justicieras a ver arriba las pizarras justicieras levántenlas levántenlas las pizarras justicieras dice aunque alista segundo fraude Keiko nunca más no al fraude aplauso para las pizarras justicieras así mismo los colectivos ciudadanos nos señalan aquí con pancartas y bandera peruana en mano agitando la bandera a ver nos señala dice Keiko el pueblo te repudia nos señalan aquí en la pancarta acabemos con el régimen del 93 y bien allá a ver por allá por allá nos dice la señorita por supuesto nos dice esto no es odio por supuesto que no es odio esto es memoria ciudadana Fujimorismo nunca más, Fujimori nunca más, Fujimori nunca más, Fujimori nunca más. Asimismo lo que señala el letrero de las originarias, colectivo de las originarias de Tagna, mujeres originarias de Tagna, señala cartel rosa, Fujimori nunca más, Fujimori nunca más, Fujimori nunca más, Fujimori nunca más. Asimismo el caballero que nos acompaña, a ver, letrero amarillo arriba, letrero amarillo arriba nos dice, asamblea constituyente, asamblea constituyente, aquí acabo de leer todo lo que estamos reclamando, ¿qué desea caballero? No, quiero hacer, buenas, mi nombre es Luis, quiero hacer una pregunta, obviamente que Fujimori o Keiko. ¿Usted es peruano? Ni mamán de acá, Dani. ¿Usted es venezolano, extranjero, peruano? Ni mamán de acá ni. Ok. Ok. ¿Hablas quecho? Muy bien. Soy peruano, papá, soy peruano. Ya, ¿qué deseas? Te quiero preguntar, ¿por qué van a votar? ¿Cómo? ¿Por qué van a votar? ¿Castillo? Sí. Nosotros somos un colectivo ciudadano contra el fraude electoral. Ah, ya. Nosotros no queremos que justamente se vuelvan a infiltrar personal del partido de una organización criminal de Keiko Sofía Fujimori dentro de las instituciones públicas para que nos sigan asaltando las arcas públicas. Correcto. El fiscal José Domingo Pérez y Rafael Vela la han acusado y le están pidiendo 30 años de cárcel para la candidata Keiko Fujimori. Ok. Correcto. Está bien. Acá está, te doy el papel para que leas. Ya, lee. Cuando terminas de leer, vienes. Cuando terminas de leer, vienes. Ya. Ya. Gracias. Muchas gracias. Toma, lee, lee, lee. ¡Fujimori, nunca más! ¡Fujimori, nunca más! Woojimori, nunca más! Weよう Abajo la corrupción. Abajo la corrupción. Abajo la campaña de miedo. Abajo el terruqueo. Abajo. Porque los estudiantes de la Universidad Jorge de Asadre no somos delincuentes, no somos terroristas. Por eso salimos y hoy somos nuestra voz de protesta contra la corrupción. Porque tenemos memoria histórica. Porque no vamos a permitir que manos corruptas administren el tesoro público. Por eso, por justicia y dignidad, Fujimori nunca más. Por justicia y dignidad, Fujimori nunca más. Por justicia y dignidad, Fujimori nunca más. Muy bien, señoras y señores. Le hemos dado una lectura a cada una de las consignas que tienen ustedes en los carteles. Porque es importante resaltar la participación de todos los colectivos aquí presentes. También nos están acompañando las bases de Alto de la Alianza. Acaban de llegar los compañeros de Alto de la Alianza. Un aplauso para Alto de la Alianza. ¡Ah! Ahí están. Por supuesto. Todos unidos. Esta es una lucha en todo el Perú. En ese entender, poco a poco vamos a ir creciendo en la conciencia de cada uno de ustedes. Porque esto tenemos que replicarlo. Tenemos que replicarlo desde nuestros hogares y en las 24 regiones más la provincia constitucional del Callao. En todo el Perú entero. Este es un repudio total contra la corrupción. Ahora, una vez que ya nos estamos congregando aquí en la Plaza Sela, esta plaza heroica, esta plaza cuyo monumento es Francisco Antonio de Sela, quien dio el grito de libertad, ahora a nosotros nos corresponde dar un grito de libertad contra la corrupción. ¡Abajo la corrupción! ¡Abajo! ¡Abajo la corrupción! ¡Abajo! ¡Abajo el fraude! ¡Abajo! ¡Bien! ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡El fujitorismo va a caer! ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡El fujitorismo va a caer! Bueno compañeros y compañeras, a ver, ponemos a consideración de todos vosotros, a ver, madres de familia, también presentes, quiero ponerles a disposición de ustedes si es que nosotros para hacer llegar nuestra voz de protesta nos vamos a desplazar hasta el arco histórico de Tacna, ¿les parece? ¡Vamos al arco de Tacna! Compañeros, compañeras, es necesario recorrer las ciudades de Tacna porque a mucha gente les están metiendo el miedo y es necesario refrescarles la memoria de los actos delincuenciales que viene llevando el fujimorismo todos estos años, no solamente en el gobierno de su padre, sino recientemente tenían en sus manos el Congreso y miren lo que hicieron, por ello salgamos a las calles, hagamos un desplazamiento, ordenado y con distanciamiento ¡Bien! ¡A ver! ¡Sí! ¡Vamos Tacna! ¡Ahora sí vamos! ¡Vamos pueblo carajo, el pueblo no se rinde carajo! ¡Vamos pueblo carajo, el pueblo no se rinde carajo! ¡Vamos pueblo carajo, el pueblo no se rinde carajo! ¡Vamos pueblo carajo, el pueblo no se rinde carajo en el mundo donos todos los géneros! ¡Vamos pueblo carajo, el pueblo no se rinde carajo en el mundo no se rinde carajo! Sí, sí, apoyan, apoyan Que lleven Una manita Ya, ya, vamos, vamos Vamos al arco A todas las plazas En todas las plazas de armas En todas las plazas de armas Espera, espera, espera No puedes, vas a malograr En todas las plazas de armas A congregarse ¿En esa cajita qué hay? ¿En esa cajita qué hay? En esa de allá Ahí va el micro Ya, ya, ahí van a bajar esto Ahí, ahí, atrás, ¿no? Espera, espera Ahí, ahí Ya, ya, vamos ¿En esa cajita qué hay? ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡La china rata va a caer! ¡Fuji terrorismo! ¡Eso está bueno! ¡Fuji narcoterrorismo! ¡Fuji narcoterrorismo! ¡Suena bien! ¡Abajo! 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 ¡Está siendo asco como presidente! ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡La china rata va a caer! ¡Y va a caer! ¡Y va a caer! ¡La china rata va a caer! La china rata va a caer Abajo la corrupción Abajo la corrupción Abajo el fraude Abajo la constitución fujimorista Abajo la OMP Abajo Keiko Que vive el Perú Vamos pueblo carajo El pueblo no se rinde carajo Vamos pueblo carajo El pueblo no se rinde carajo Vamos pueblo carajo El pueblo no se rinde carajo El pueblo unido jamás será vencido Unido jamás será vencido jamás será vencido Fujimori nunca más Fujimori nunca más Fujimori nunca más Fujimori nunca más ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Bien! Una gran marcha una gran marcha multitudinaria acá en Tacna desde la frontera con Chile desde el sur del Perú una gran marcha todos compartan la transmisión para que todo el Perú entero sepa el repudio el repudio del Perú contra Keiko Fujimori ¡Vean ustedes! ¡Una multitudinaria marcha! ¡La multitudinaria marcha desde la frontera con Chile en Tacna! ¡Se acabó la corrupción! ¡Abajo el fraude! ¡Abajo a la constitución neoliberal del Fuji-Montesinismo! ¡El Fuji-terrorismo! ¡El Fuji-terrorismo! ¡El Fuji! ¡Abajo el fraude! ¡Abajo! ¡Abajo el fraude! ¡Abajo! ¡Abajo la Ombre! ¡Abajo! ¡Abajo la Ombre! Fujimori nunca más ¡Nunca más! Fujimori nunca más Fujimori nunca más Fujimori nunca más Jamás ser olvidada La sangre derramada 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 Abajo el fujiterrorismo Abajo Abajo la fujicorrupción Abajo la fujicorrupción Abajo el fujiterrorismo Vamos Tacna Vamos al centro de Tacna Al parque histórico Al centro histórico de Tacna Vamos a la base ¿Hay alguna base del fujimorismo por acá cerca? Por aquí lo hablamos Por aquí lo hablamos Vamos a la base del fujimorismo Vamos a la base del fujimorismo Vime, vamos a la base del fujimorismo Acá en el O, en el O, en el O, en el O de Tupacamaro Fujimori nunca más Fujimori nunca más Fujimori nunca más Fujimori nunca más La base del fujimorismo Tenemos que tener una base histórica Los partidos Que no hay una base de error Sin peregracia Sin trabajo Sin trabajo Sin trabajo Sin preocupar En la decisión presidencial Acuario que ha tenido En la base de error En el enteero público Que ha corrompido Y que ha asimilado De empresarios Para financiar su campaña Porque tengo Y maris De la base A la base de empresarios Bien compañeros, compartan en todo el Perú entero Comenzó, comenzó, comenzó desde aquí Siempre Tacna dando el ejemplo Tacna da el ejemplo a todo el sur y en todo el norte En todo el centro del Perú Desde la ciudad heroica, desde la tierra de los héroes Los heroicos de Tacna nuevamente en las calles Para repudiar la corrupción Todos los actos de corrupción Multitudinaria marcha en contra de Keiko Fujimori Multitudinaria marcha en contra de Keiko Fujimori en Tacna ¡Vamos! ¡Vamos unidos! No, no sé, no es mi idea Sí, sí ¡Vamos unidos! ¡Abajo! ¡Vamos unidos! ¡He va a caer! ¡Keiko va a caer! ¡La ratana china va a caer! ¡La ratana china va a caer! ¡Vamos! Y va a caer, la china rata va a caer. Y va a caer, y va a caer, la china rata va a caer. ¡Vamos, Tacna! ¡Vamos a desplazarnos por la defensa de la democracia! ¡Vamos todos a la plaza de armas, al arco parabólico de Tacna! Para decirle a todo el Perú, el repudio a Keiko Sofía Fujimori, cuyo pedido de 30 años de cárcel, prisión preventiva para Keiko. ¡Prisión para Keiko! 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 Por justicia y dignidad, Fujimori nunca más. Por justicia y dignidad, Fujimori nunca más. Pueblo no se rinde, carajo, vamos pueblo carajo, el pueblo no se rinde, carajo. ¡Pueblo no se rinde, carajo, vamos pueblo carajo, por la fuerza nacional e internacional! ¡La hija de un dictador genocida, que pone, son presidenta de nuestro país! ¡Keiko, rata, el pueblo te repudia! ¡Vamos TACNO, vecinos y vecinas! ¡El pueblo no es un partido, es una mafia, una organización criminal! ¡Keiko, rata, Keiko, rata, ¿qué más es? ¡Keiko, rata, el pueblo te repudia! ¡Keiko, rata, encima genocida! 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 ¡Abajo, régimen del 93! ¡Abajo! ¡Abajo, Keiko, Fujimori! ¡Abajo! ¡Vamos TACNO! ¡Escucho, nos mató el repudio! ¡Keiko, escucha! ¡TACNATE, repudia! ¡Keiko, escucha! ¡TACNATE, repudia! ¡Keiko, escucha! ¡TACNATE, repudia! ¡FUJIMORI, NUNCA MÁS! ¡POR JUSTICIA Y DIGNIDAD! ¡FUJIMORI, NUNCA MÁS! ¡POR JUSTICIA! ¡FUJIMORI, NUNCA MÁS! ¡FUJIMORI, NUNCA MÁS! ¡01, NO IMPROMÁS! ¡Vamos! 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 ¡Hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Dalo acá adelante! ¡Adelante que vengas! ¡Ay, Fujimori me va a caer! ¡Iba a caer! ¡Fujimorismo va a caer! ¡Iba a caer! ¡Iba a caer! ¡Fujimorismo va a caer! ¡Abajo la corrupción! ¡Abajo! ¡Abajo la corrupción! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Ni olvido, ni perdón! ¡Keiko a prisión! ¡Ni olvido, ni perdón! ¡Keiko, rata, devuelve nuestra plata! ¡La ventura no se olvida! ¡Por los carnos no se olvida! ¡Keiko, rata, devuelve nuestra plata! 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 ¡Los antes de los amados jamás serán olvidados! ¡Un pueblo inteligente no elige delincuentes! Un pueblo inteligente no elige delincuentes. Pueblo inteligente no elige delincuentes. ¡Un pueblo a prisión! ¡Kelco 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 a prisión! ¡Urganos, urganos, urgences! ¡Atención a los que destruyentes! ¡Urgente, urgente, urgente! ¡Asamblea Constituyente! ¡Hasta el aborto de la gente! ¡Hasta el aborto de la gente! ¡Jamás será olvidada! ¡La organización de los trabajadores! ¡La movilización de los trabajadores! ¡Vamos, compartan en todo el Perú! ¡Este es el repudio! ¡Movilización masiva, masiva movilización en Tacna! ¡Contra Keiko Sofía Fujirrata! ¡Golco a prisión! ¡Vamos, podemos homes Kuem Kurkos! ¡Iva a caer! ¡Keiko va a caer! ¡Iva a caer! ¡Iva a caer! ¡La China Keiko va a caer! ¡Iva a caer! ¡Iva a caer! ¡La China Keiko va a caer! ¡Iva a caer! Asamblea Constituyente Escucha, escucha el Perú entero Escucha, escucha lo que señalan todos aquí ciudadanos de a pie En esta gran marcha, una movilización pacífica Dando a conocer los graves hechos suscitados en el gobierno de Alberto Fujimori Rechazamos las muertes de la Cantuta Barrios Altos, Barrios Altos no se olvida La Cantuta, la Cantuta no se olvida La Cantuta no se olvida La Cantuta no se olvida Barrios Altos no se olvida Las esterilizaciones forzadas no se olvida El saqueo de nuestros recursos no se olvida Sí, estamos acá, porque queremos acabar Todo el regalo socialista Estos 29 años de saqueo Por eso decimos Urgente, urgente, urgente Asamblea Constituyente Adelante, urgente, urgente Asamblea Constituyente Urgente, urgente, urgente Asamblea Constituyente ¡Sí! ¡Para acabar con la Constitución del Marecidre! ¡Vamos, vamos! ¡Una Constitución del Marecidre! ¡Tagna tiene memoria! ¡Tagna tiene memoria! ¡Ya lo vieron las futuras generaciones! ¡Las futuras generaciones! ¡Fujimori nunca más! ¡Fujimori nunca más! ¡Fujimori nunca más! ¡Fujimori nunca más! ¡Por justicia y dignidad! ¡Fujimori nunca más! ¡Por justicia y dignidad! ¡Fujimori nunca más! ¡Por justicia y dignidad! ¡Fujimori nunca más! ¡Abajo la corrupción! Abajo el fraude Abajo los corruptos Abajo los que defienden a corruptos Abajo los hallayeros de los corruptos Abajo el fraude Abajo Keiko El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido Bien, multitudinaria marcha Las futuras generaciones Las futuras generaciones Salen a marchar contra Keiko Ahí estaban, niño bicentenario Niño bicentenario Verdadero niño bicentenario Niño bicentenario Vamos, vamos, TAC, no Por justicia y dignidad Fujimori nunca más No nos rondamos Y no rondamos por el Fujimorismo Porque tenemos la hora histórica Porque recordamos Porque tenemos mucha gente Que el partido de Fujimorista Es una magia De corruptos Una magia Que vean muchos cabores A los de los empresarios Que invierten en su campaña Jamás será olvidada La sangre derramada La sangre derramada Jamás será olvidada La sangre derramada Jamás será olvidada ¡Abajo Keiko, Sofía, Fujimori! ¡Abajo Keiko, Sofía, Fujimori! ¡Abajo! ¡Abajo la corrupción! ¡Abajo la constitución entreguista! ¡Abajo! ¡La Cantuta no se olvida! ¡Barrios Altos no se olvida! ¡Tarata no se olvida! ¡5 de abril! ¡5 de abril no se olvida! ¡Golpe de Estado no se olvida! ¡Abajo! ¡No elige a corruptos! ¡Un pueblo inteligente! ¡Por justicia y dignidad! Fujimori nunca más ¡Por justicia y dignidad! Fujimori nunca más Entramos, entramos. Está ocupada, está ocupada la plaza. Bueno compañeros, una vez más aquí a los pies de Bolognes y Grau, vamos a conglomerarnos de manera pacífica para dar a conocer el malestar general de la población frente a tantos actos de corrupción cometidos por una organización criminal, una organización política criminal que ha pasado la segunda vuelta haciendo trampa. ¡Abajo Fujimorismo! ¡Abajo al Fujimorismo! ¡Abajo al Fraude Electoral! ¡Abajo a la empresa de la Cura! ¡Abajo! ¡Abajo al Fujimorismo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Bien! Este recorrido, este recorrido que hemos realizado desde la Plaza Cela, aquí hasta el Centro Histórico de Tacna, nuevamente nos hacen reencontrar con nuestros héroes históricos, monumentos del Centro Histórico de Tacna. En ese entender, reunámonos aquí de manera pacífica, por supuesto. A ver, compañeros, mantengamos un metro de distanciamiento entre cada uno de nosotros. Yo creo que estamos cumpliendo los protocolos de bioseguridad para no tener problemas con ningún tipo de institución como la Policía Nacional. Lamentablemente, en la parte posterior, hay un evento artístico, no nos oponemos a ello, pero nosotros tenemos que continuar con la actividad en contra de la corrupción. A ver, compañeros, todos unidos, a ver, juntémonos acá, por favor, para una imagen que quede para la posteridad, para la historia de Tacna. A ver, pasemos por acá, por una captura de imagen. ¡Venga, venga! A ver, todos con los carteles arriba. A ver, los carteles arriba. ¡Arriba los carteles! ¡Arriba los carteles! ¡Abajo la corrupción! ¡Abajo! ¡Abajo la corrupción! ¡No al crone! ¡Que viva Tacna! ¡Viva! Tacna le dice... ¡Fujimori nunca más! 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 ¡Iban a caer! ¡Iban a caer! y se caiga por las manos de la justicia porque están implicados en actos de corrupción porque grandes empresas invierten montos elevados, millones en su campaña para poder tener favores, para ser beneficiados para implementar leyes que ajusten al pueblo hoy nos reunimos los que podemos llegar a la Plaza Cela y trasladarnos en el recorrido pero en sus casas hay mucha más gente, muchas más personas que vivieron esta época donde los programas de televisión se llenaban de contenido amarillista de contenido que vaciaba nuestra mente no vamos a olvidar la salida del fin no vamos a olvidar a Vladimir Montesino no vamos a olvidar a quienes están de su propia madre a los agafadores de su propia madre estamos contados hartos de que nos tengan que poner a elegir el mal menor por eso hago un llamado a que la juventud salga y se movilice y participe en la toma de decisiones en la realidad que atañe nuestras vidas es importante que nos organicemos en los barrios que nos organicemos en nuestras casas con nuestra familia que nos organicemos en nuestros lugares de trabajo Mariela porque los tiempos que vienen y que va a atravesar nuestro país por la pandemia y por toda esta crisis económica la quieren cargar en los hombros de las y los trabajadores para eso es que necesitan gobiernos que puedan beneficiarlos implementando leyes laborales que son antiderechos son muchas las personas que han sido suspendidas son muchas las personas que hoy padecen por el sistema de salud que tenemos y por hoy es importante que tomamos conciencia y que sepamos que el gobierno de Fujimori vendió nuestros recursos naturales y todo nuestro tesoro público lo entregó lo remató y el día de hoy padecemos una salud paupérrima una educación básica una vivienda con precariedad y nos quieren tener y nos quieren meter miedo y nos quieren señalar a terroristas pero no señores no somos terroristas y no tenemos miedo lo que somos somos jóvenes que tienen conciencia y que saben que la sangre que derrama que se derrama en las calles no se debe de mirar por ello decimos que por justicia y por dignidad Fujimori nunca más 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 bien compañera bien en ese entender todos ciudadanos con memoria ciudadanos que han vivido el trágico gobierno de Alberto Fujimori no podemos permitir que se repita la historia porque un pueblo que olvida su pasado un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla y nosotros no estamos dispuestos a vivir nuevamente tantos actos de corrupción y del saqueo de las arcas públicas saqueo de nuestros recursos naturales concesionándolo el gran empresariado transnacional dejándonos al Perú en la quiebra es por eso de que actualmente el presidente Sagasti nos ha endeudado hasta el año 2150 nos ha endeudado con una deuda externa que está trayendo graves consecuencias a la economía nacional o sea que nuestros hijos por culpa de Fujimori por la entrega de nuestras riquezas nuestros hijos no vienen con un pan bajo el brazo nuestros hijos vienen con tremenda deuda bajo el brazo entonces esas son cosas que hay que revertirlas son cosas que tienen que cambiar pero todo va a partir desde una asamblea constituyente para cambiar las cosas para cambiar el capítulo económico de la constitución en el sentido de que cada uno de los ciudadanos tenga mejores posibilidades de llevar un pan a sus hogares la constitución entreguista del 93 justamente ha generado los contratos ley donde nadie ni siquiera los congresistas pueden pedir la revisión de estos contratos donde se han concesionado el gas el petróleo las mineras nuestro oro todito lo han concesionado por 20 30 40 50 años sin que nadie pueda revertirlo es por eso que la única salida legal que se tiene es justamente el llamado a una nueva constitución con nuevas reglas de juego y que se determine de que la riqueza la riqueza que les pertenece a ustedes nos pertenece a todos nosotros exista una mejor redistribución puesto que ello puede mejorar la economía de las familias es por eso que rechazamos la constitución del régimen del 93 rechazamos las políticas neoliberales de Alberto Fujimori rechazamos el entreguismo de nuestros recursos naturales al extranjerismo rechazamos la corrupción generalizada en el gobierno por parte del partido fuerza popular y todo eso se ha visto reflejado en el último requerimiento fiscal penal de 30 años de cárcel para Keiko Sofía Fujimori y eso justamente es lo que queremos compartir con ustedes acá está en manos a ver acá está en manos permítame a ver esta es la disposición fiscal esta es la disposición fiscal cuya rúbrica es del fiscal José Domingo Pérez en la carpeta 55 2017 donde concluye la investigación preparatoria después de la conclusión de la investigación preparatoria lo que corresponde justamente es pedirle al juzgado penal de que la acusación sea analizada y evaluada por la corte de Lima y que dispongan en su debido momento prisión efectiva para Keiko Keiko estaba con prisión preventiva estaba en la cárcel y ustedes saben qué es lo que pasa con estos delincuentes de alto vuelo delincuencia del mundo del Jampa de alto rango se tiran a la fuga si es que Keiko está acá es porque está en campaña y eso que estaba con impedimento de salida del país se le han intervenido los medios de comunicación se le han intervenido hasta sus tarjetas se le ha levantado el secreto bancario y no solamente a la lideresa del partido fuerza popular sino también al propio partido como persona jurídica el fiscal Domingo Pérez está pidiendo la disolución de la personería jurídica del partido fuerza popular entonces como pena principal para los autores del delito se pide 30 años y como pena accesoria se está pidiendo disolver el partido fuerza popular abajo la corrupción abajo abajo a Keiko Sofía Fujimori abajo abajo al fraude abajo querida Tecna heroica querida el Perú palma para ustedes compañeros heroicos los heroicos de Tecna no al narco Estado 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 dentro de las diligencias de investigación también se ha determinado de que actos ilícitos que conllevan contra la salud pública como son los delitos de tráfico ilícito de drogas también han derivado en este requerimiento de acusación penal de 30 años también lo han incluido no solamente lavado de activos narcotráfico sino también falsa declaración en procesos judiciales asimismo también colusión y cohecho todo eso está contemplado en el código penal y el nuevo código procesal penal en el artículo 268 señala de que los líderes de esta organización criminal deberían estar en la cárcel pero por esta situación del COVID de la pandemia del coronavirus muchos delincuentes del mundo del Jampa de alto vuelo están pidiendo de están pidiendo su libertad muchos de ellos están encubriendo en la ley 1514 en la 1513 que dispone el deshacinamiento de cárceles esta ley justamente brinda beneficio a quienes tienen enfermedades crónicas o adultos mayores que están en prisión Keiko Sofía se hizo pasar como vulnerable al COVID-19 y ha pedido acogerse a este beneficio es por eso que está libre Keiko no está libre porque sea inocente Keiko no está libre porque sea inocente no Keiko está libre por la excusa del COVID porque se está justificando que dice que es persona vulnerable que está subidita de peso dice Keiko dice que se ha subido de peso y que por eso es justamente una de las causales en las cuales habría basado el requerimiento del pedido de libertad de conformidad a la ley 1514 1513 entonces les repito Keiko Sofía Fujimori en este momento debería estar presa no es invento mío eso está en el requerimiento en la carpeta fiscal en la carpeta 55 2017 en ese entender acá está a ver yo le voy a ver el uso de la palabra para darle una lectura chiquita le voy a dar ¿vale? 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 Keiko corrupta y mentirosa Keiko corrupta y mentirosa bien voy a dar un pequeño resumen sobre el pedido fiscal ¿vale? miren señala vistos el estado actual de la investigación preparatoria seguida en contra de Keiko Sofía Fujimori Bushi y otro por la comisión del delito de lavado de activos asimismo fase de declaración del proceso judicial señala lo siguiente considerando el ministerio público el ministerio público es el órgano administrativo calificado para la actividad de colaboración en el ejercicio de la potestad jurisdiccional para garantizar el cumplimiento efectivo de la legalidad ya concluimos concluimos en ese entender el pedido de formalización señala textualmente las precisiones de imputaciones a efecto de precisar también que los investigados son Antonieta Gutiérrez Ana Cecilia Matsuno Erika Cristi Yoshiyama asimismo Rafael Arcángel Herrera poner en conocimiento del primer juzgado nacional de investigación preparatoria la investigación penal aquí han acumulado varios procesos y carpetas fiscales para darle este pedido de 30 años de prisión efectiva vamos 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 compañero vamos 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 ¡Abaja el justinista! ¡Abaja Keiko corrupto! ¡Abaja Keiko mentirosa! ¡Abaja Keiko hija del gobierno más corrupto del mundo! ¡Abaja Keiko es la hija de la corrupción! ¡Keiko representa la corrupción! ¡Keiko representa la inmoralidad! ¡Keiko representa el genocidio! ¡Keiko representa a delitos de corrupción de funcionarios! ¡Keiko representa a una organización criminal denominada Fuerza Popular! ¡Keiko representa lazos y vínculos con el narcotráfico! ¡Keiko representa delitos penales por falsedad genérica! ¡Keiko representa delitos de lavado de activos! Mediante la utilización de la persona jurídica denominada Fuerza Popular, cuya inscripción está en el Jurado Nacional de Elecciones está haciendo un lavado de dinero mal habido por parte de Odebrecht y algunos grupos de poder económico que han financiado una campaña en contubernio con todos estos funcionarios corruptos del Partido Fuerza Popular en ese entender vamos a estar vigilantes, presentes a cada uno de los llamados que la sociedad civil de Tacna y el Perú realicen y estaremos ahí los heroicos de Tacna, las pizarras justicieras, asimismo los colectivos ciudadanos contra la corrupción los defensores de derechos humanos, asimismo reiterar a que cada uno de ustedes participe también estudiantes, jóvenes, adultos, adultos mayores la niñez también se ha sumado, porque el futuro es para ellos por eso, Fujimori, nunca más! a ver, para culminar bueno compañeros, para culminar vamos a hacer una arenga fuerte, que escuche la Keiko porque el pueblo de Tacna la rechaza a ver si pueden acompañarme en esta arenga, por favor compañeros, compañeras Keiko, rata, corrupta, encima, genocida Keiko, rata, corrupta, encima, genocida Keiko, rata, corrupta, encima, genocida viva el Perú, viva, viva Tacna, viva los ciudadanos inteligentes gracias bien, palmas para la compañera asimismo, si tenemos algún compañero que quiera hacer el uso de la palabra también puede expresarse a ver, el comando, adelante mi comando a ver, mi comando, adelante comando, comando Javier buen día con ustedes agradezco a ustedes compañeros, agradezco a este llamado patriótico como siempre digo porque aquí la población de Tacna rechaza a Keiko rechaza a la dictadura de su padre hermano de Tacna compañeros, compatriotas a nivel nacional súbense a esta lucha súbense no queremos a extrema derecha de la patria no queremos a la dictadura de Fujimori estamos aquí compañeros muchos indignados primeramente del fraude electoral y que ahora se aproximó sobre uno fraude Fujimori nunca más y decirle desde aquí de la ciudad de la Quintana Fujimori Keiko Keiko jamás serás presidente de Perú jamás 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 que en el TACNA los TACNAños el Perú entero jamás nunca aceptará a extrema derecha en la patria porque el Perú hermano es tuyo es nuestro es de ustedes y queremos un mejor futuro por nuestros hijos y por eso los haremos encasadamente y estemos siempre aquí compañeros agradecer compañeros a los organizadores de este asalto felicitar a ellos que siempre están en este asalto el próximo sábado el siguiente asalto pueden recoger las cartulinas para que no se lo bunden y para volverlas a traer correcto otra movilización el 15 de mayo 15 de mayo que día cae 15 de mayo que viva que viva gracias compañeros gracias al comando Javier el comando Javier licenciado de las fuerzas armadas ciudadano consciente aquí presente dándonos a conocer su posición estamos recibiendo también la concurrencia de los colectivos sociales a efectos de que se realice una próxima actividad para declararnos en sesión permanente todas las semanas por ejemplo a ver ponemos a disposición de esta asamblea de esta reunión para que el próximo sábado 15 sábado a ver un calendario para ponernos de acuerdo a ver un calendario por ahí apóyame a ver que día cae domingo día de la madre dice no a ver calendario calendario a la mano tiene que ser un sábado porque los domingos hay restricciones el próximo sábado un calendario sábado 8 sábado 8 sábado 8 perfecto calendario sábado 8 perfecto queda entonces la invitación para que la movilización no a Keiko no a la corrupción no al fraude continúe el sábado 8 de mayo ¿está bien? como fuerza como fuerza sábado 8 de mayo aprobado aprobado señores el sábado 8 de mayo nos volvemos a concentrar en la misma plaza a las 4 de la tarde perfecto abajo la corrupción abajo abajo fuquimorismo abajo que viva Tegna las cartulinas bien compañeros rompan filas las cartulinas recogen las cartulinas recogen las cartulinas sábado 8 sábado 8 abajo arriba disculpe sábado 8 sábado 8 luchador después de Castillo después de Castillo sábado 8 sábado 8 también tiene actividad invita hay que juntarnos no se va a perder bueno felicitarles por esta actividad que a la suma de la lucha que estamos haciendo día a día en contra de la corrupción aquí el papel importante es la corrupción que vivimos la injusticia acá en Ciudad de Tarna entonces quien les habla el día de hoy es el papá de Noemí de la niña que encontraba junto a Yurid Machaca de lo cual pues hasta el día de hoy vivimos una justicia de lo cual el ministerio público me tiene cerrado las puertas de lo cual no me aceptan al personamiento les quiero hacer una invitación que el día lunes a las 2 de la tarde estamos haciendo un plantón frente al ministerio público para exigir que se me dé el apersonamiento ya que se ha negado en 4 oportunidades y también para exigir de lo cual el caso que han acumulado no debería ser acumulado porque la muerte de mi hija son diferentes casos mi hija ha sido ha sido captada por una red de trata de personas y no ha sido por feminicidio entonces es por eso que les hago una invitación para el día lunes para exigir al ministerio público hay agenda tenemos agenda el día lunes el día lunes movilización al ministerio público por el caso de los asesinatos cometidos por agentes de la policía nacional del perú y el día sábado 8 el día sábado sábado 8 de mayo nuevamente nos volvemos a encontrar en la plaza cela a las 4 de la tarde el sábado 8 a ver entonces la invitación está hecha compartan porque la lucha continúa la lucha continúa la lucha continúa la lucha continúa todos 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 están invitados a participar de la movilización en contra de la corrupción en contra de la corrupción todos unidos a las 4 de la tarde 4 de la tarde nos volvemos a encontrar en la plaza cela con la participación de todos los colectivos sociales participen compartan la transmisión porque este cambio va a surgir del Perú profundo del sentimiento patriótico del sentimiento peruano depende de todos ustedes lograr una gran revolución democrática una gran revolución democrática vamos todos desde la frontera con Chile TACNA dando el ejemplo para todo el Perú las 24 regiones y la provincia constitucional del Callao vamos todos unidos a luchar por TACNA a luchar por el Perú vamos TACNA let's go give it no hermanito no queremos que se policie la cruzada hermano de cruzada estamos en la cruzada de solidaridad TACNA respira TACNA respira bien entonces todos unidos todos unidos para luchar en contra de la corrupción vale 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 todos tenemos que juntarnos todos 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 ya acá están los compañeros vamos desde el arco de TACNA 4 de la tarde Plaza Sela 4 de la tarde Plaza Sela Plaza Sela le dicen no a la corrupción no a la corrupción TACNA le dicen no a la corrupción no al fraude no al fraude vale vale compartan compartan todos todos unidos compartan la transmisión porque depende de cada uno de ustedes el éxito el éxito de que la corrupción no nos va a vencer los corruptos a la cárcel prisión preventiva prisión para Keiko Keiko debería estar en la cárcel Keiko tiene que estar en la cárcel tiene que revocársele la libertad no se puede buscar la impunidad la impunidad los delitos no pueden quedar impunes cometidos porque Keiko Sofía Fujimori Fujimori y todo eso depende de ustedes también que se sumen a la lucha contra la corrupción entonces ya tenemos agenda tenemos agenda el día lunes el día lunes estamos acompañando al papá de Noemí al ministerio público y el día sábado el día sábado 8 de mayo estamos en la plaza Cela a las 4 de la tarde invita profesor Machaca profesor Machaca correcto correcto la lucha sigue y no a Keiko el fraude todos estamos contra Keiko está su padre en la cárcel de Keiko su suegro también en Estados Unidos en la cárcel Vladimir Montesinos toda su familia de Keiko de su marido su papá está en la cárcel por corrupto en Estados Unidos todos esos son pues criminales criminales asesinos raterazos así es raterazos y aquí estamos con mi paisano el hijo de Alarcón yo de Machaca de Cairán y su abuelo de Camilaca su familia su abuela somos paisanos gracias por recordarlo profesor viva el Perú carajo querido que viva el Perú querido attack claro bien 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 ya nos vamos a cortar la transmisión a ver que nos dice Javier nada nada que he visto uno nomás que he visto ese ¿que pasa uno? serio el que sale el celo adelantado y afuera todo a ver a ver a ver el que sale